Un nuevo arboricidio en Huaraz. Esta vez los vecinos de la cuadra 8 de la avenida Confraternidad Internacional Oeste denunciaron la tala indiscriminada de pinos en la verma central de su calle a cargo de personal de parques y jardines de la Municipalidad de Independencia. No está bien, pero ¿cuántos árboles más van a cortar? Esto está vivo, no puede ser posible que los corten, no está muerto esto. Pese a las reiteradas llamadas de atención al personal, continuaron con su labor explicando que era necesario para evitar accidentes con las líneas de alta tensión y posteriormente se procedería al mejoramiento del ornato con el retoño de los árboles. ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser posible? ¿Usted sabe cuántos años hemos cuidado nosotros estos árboles para tenerlo así? Pero ya no corten más ya. Sin embargo, los vecinos se oponen a las decisiones sin consultas, expresando su malestar ya que los árboles proveen de oxígeno y es contraproducente cuando hoy se habla de preservar el medio ambiente. Sí, estamos en total desacuerdo porque son árboles que ya tienen una cantidad de tiempo y obviamente ahora que estamos en todo lo que es la contaminación, los árboles nos protegen, nos cuidan. Entonces yo no entiendo cómo así de un momento a otro nos sorprenden podando los árboles. Está mal, porque uno puede cortar el árbol que da oxígeno acá en otra zona, y no puede estar en este plan. A ver, hay que reclamar a la municipalidad que tengan cuidado con cortar estos árboles. Son un total de 15 árboles de pino que fueron talados a lo largo de dos cuadras. Miren la tala de los árboles que están haciendo. En esta cuadra están talando como 8 árboles que nos están talando. Y no es posible que nos hagan eso. Nosotros cuidamos, ¿por qué? Porque nos gusta tener a nosotros bien nuestros parques y jardines. Y hemos impedido, hemos impedido que se siga cortando esto. Yo me he impedido que se siga talando este árbol. Y ha sido muy frondoso, coposo. Y mire usted, lo que nos hemos opuesto, lo han dejado y se han retirado. Ahora es cierto. Los moradores del lugar esperan se retracten las autoridades ante este arboricidio. Están de acuerdo con la poda para el ornato de la ciudad, pero no con la tala de los árboles que tuvieron que pasar muchos años para germinar y crecer, indicaron. No es posible. Nosotros cuidamos los parques y jardines hace años. Estos árboles tienen muchos años. Y no es posible porque estos son pulmones del distrito. ¿Y con qué criterio están haciendo la tala de las árboles? Para todos los vecinos que estén en desacuerdo con esta situación. Totalmente. O sea, que lo puedan podar, que lo puedan arreglar. Que lo puedan arreglar, que lo puedan podar, le puedan dar mantenimiento, perfecto. Nadie se opone, pero nosotros estamos en desacuerdo que hagan la tala. Usted puede verificar, mire lo que están haciendo las talas de los árboles. ¡Gracias!